Decreto Natural, nuevo local, 18 de junio, Casi Vázquez. Decreto Natural, más cerca, viví una vida sana. Masa Madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en Masa Madre, sanas delicias. ¿Pensás en macarrones? Pensás en Masa Madre. ¿Pensás en jesuitas y merenguitos? También pensás en Masa Madre. Si te digo pionono, medialuna y magdalenas, obviamente pensás en Masa Madre. Los productos Masa Madre los encontramos en supermercados, almacenes y kioscos. Para todos los buenos momentos del día, Masa Madre, sanas delicias. www.masamadre.com.uy Amigos, con nuestros invitados seguimos adelante. El diputado por el Partido Nacional, Rodrigo Ogoñi, nos acompaña. Es un gusto tenerlo con nosotros, así como también el senador del Frente Amplio, Marcos Otegui. Gracias por estar esta tarde aquí. Ambos tienen un interés compartido con matices que vamos a poner sobre nuestra mesa de trabajo. Ha llevado adelante propuestas concretas para controlar la posibilidad de difundir noticias falsas que puedan de alguna manera manipular, extorsionar o hasta condicionar el voto de las personas que las lean sin descubrir que son falsas. El diputado del sector Todos presentó al directorio del Partido Nacional una propuesta para impulsar un pacto ético digital multipartidario para combatir estas noticias falsas para estas elecciones, las que ya se están gestando. Y en el mismo sentido, el senador Otegui propone incorporar las noticias falsas como delito electoral con la posibilidad de penar con penitenciaría de dos a cuatro años a quien difunda noticias falsas con intencionalidad de incidir en resultados electorales. Bienvenidos. Un gusto. Hay alguien que ha dicho, cuidado con la libertad de prensa. Sí, acá hay, bueno, el fiscal de corte dijo que para luchar contra las noticias falsas están las noticias verdaderas, es decir, está la difusión de la verdad, que es un principio general bastante aplicable. Hay un problema, este tipo de legislaciones son muy incipientes, todavía no se sabe muy bien cómo se va a resolver. Es un problema fuera incluso del escenario electoral, la divulgación de noticias falsas, pero son compatibles las dos ideas. Ustedes van por un sistema autorregulatorio. ¿El senador ha planteado en la bancada un proyecto que busca combatirlas y hasta penalizarlas? Yo creo que dijiste bien que es un interés compartido en la medida en que queremos abordar el problema. El problema existe. Como ustedes han dicho otras veces y han referido, las noticias falsas siempre existieron. Ayer mi padre me dio en un programa y me empezó a contar todas las noticias falsas que había en flores, que es chiquitito así, pero el gran tema es que en este mundo digital donde todos estos fenómenos se reproducen exponencialmente, bueno, este mundo digital nos trae una enorme cantidad de oportunidades, maravillosas oportunidades que tenemos que cuidarlo, pero también nos trae, como siempre, su contracara. Y su contracara es que, bueno, la noticia falsa se ha transformado en una amenaza real para las personas, para las organizaciones y también en el ámbito político electoral, en la época electoral, bueno, todas las últimas elecciones, todas, la última en Brasil, hasta donde las fake news, las noticias falsas incidieron o no en el resultado electoral. Que incidieron, sí, en el resultado es lo que todavía no se sabe estadísticamente, ahí, sobre todo, los primeros estudios que yo he visto, es que la incidencia es muy chiquita. De todas maneras, no hay que... Claro, quizás no incidió más porque la diferencia fue grande, entonces, bueno, igual... Pero, igual yo creo que hay que abordarlo y abordarlo proactivamente. Nosotros estamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología en Diputados hace casi un año poniendo el tema arriba de la mesa. Lo que dice la Comisión Europea, que es la que siempre nos lleva un poquito más de ventaja en esto, es, bueno, apostemos por la autorregulación. Los políticos, los políticos, las plataformas tienen que hacer lo suyo y los usuarios también. Y ahí es donde yo empecé a estudiar y me di cuenta que era una fantástica oportunidad también para que los ciudadanos se dieran... Primero empezaron a conocer algunas de las amenazas de este mundo digital y empezaron a cuidar la democracia. Está claro que si los usuarios, los políticos, las plataformas hacen sus deberes, no se debería tener que hacer una regulación legal y mucho menos, que es la diferencia que yo tengo con el senador, es una legislación penal que, bueno, todos los expertos dicen, conduce la autocensura y, por lo tanto, a limitar la libertad de expresión. La situación, por ejemplo, de Twitter o hasta de Facebook es una situación muy colectiva. Y quizás si alguien pone una noticia falsa, no sea para nada descartable que alguien contraponga a esa noticia falsa la verdadera y ahí se genere hasta una contienda donde alguien diga, no, eso no es así y lo argumente. Pero ayer, en el día de ayer, Antel anunció públicamente que ahora el WhatsApp no va a tener ningún costo. ¿Es posible que alguien controle entonces la información que circula por WhatsApp? A ver. ¿Si es falsa? Porque ahí nadie va a ver. Yo no voy a leer su WhatsApp, ni usted va a leer el mío, y de repente a su WhatsApp le empiezan a llegar cosas que quizás no sean verdad. Y usted, seguramente por su responsabilidad, y usted también, diga, vamos a comprobar esto, pero quizás alguien que no tenga ni una institución atrás, ni la responsabilidad que ustedes tienen, empiece a creer. Y ese creer lo haga tomar decisiones quizás hasta perjudiciales para sí mismo. No sé, estoy asustando. No. Hoy es noche de brujas, ¿eh? A ver, yo creo que estos son temas nuevos, complejos, que recién nos estamos apropiando y generando reflexión. Si estas iniciativas, cualquiera, habilita que estemos discutiendo de esto, yo creo que ya es una buena cosa. Creo que exige un abordaje multidimensional, no se puede encarar solo desde el punto de vista de la sanción penal, hay que educar, hay que generar iniciativas en la sociedad civil de verificación de lo que circula en las redes, etc. Yo creo que hoy una de las tareas principales que tenemos los partidos políticos y los políticos es la defensa de la política, la defensa de la democracia. Porque hoy están en cuestión. Y este es un aspecto a abordar. Hay otros también, que vienen de la propia política, que sin duda son parte de una autocrítica y parte de cosas que debemos reflexionar. Pero la incidencia de estrategias comunicacionales buscando afectar los resultados electorales, divulgando mentiras y falsedades, no solo tiene un efecto en los resultados electorales, que es muy difícil de medir hoy. Yo creo que todo se va a poder medir. Porque hay algoritmos para hacer maldades, va a haber algoritmos para resolver estas cosas. Probablemente en poco tiempo. El tema es cómo afecta en el debate político, en la credibilidad de la política. En un momento de descreimiento, de desconfianza de la ciudadanía, por diversos factores, estos elementos, actuando en las campañas electorales, desvirtúan el debate político y la política es muy relevante para las sociedades, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, también habría que recorrer el camino del reproche penal, no buscando censurar, no buscando cortar la libertad de expresión, pero sí estableciendo que si hay una connivencia entre una empresa que vende un servicio, en este caso espurio, difundir noticias falsas de alguien, y alguien que la contrata, alguien que está dispuesto a contratar ese tipo de servicio, debería ser censurada. Lo que temo es que no sea tan sencillo, porque hay noticias flagrantemente falsas, yo los quiero perjudicar, invento que ustedes tienen una causa abierta por estafa, por lo que sea, y armo todo un isto, pero eso es enteramente falso, y bueno, si tengo que enfrentar a un reproche penal, probablemente pierda ese juicio, y aún así, no importa, pero eso es un caso. Ahora, si yo sé que existe esta legislación, ¿se puede buscar la forma de involucrarlo a cualquiera de ustedes de alguna forma? Es decir, se vuelve más sofisticada la mentira, con lo cual tampoco se podría obtener el resultado previsto. Sí, y más sofisticada la detección. La detección, claro, claro. A ver, por ejemplo, Facebook cerró esta semana 300.000 cuentas falsas de iraníes. Exacto. Que estaban incidiendo en la campaña electoral legislativa de Estados Unidos. ¿Alguien contrató eso? ¿Alguien contrató la construcción? Claro, no es que hubo 300.000 iraníes que se reunieron en una plaza y dijeron, vamos a incidir en las elecciones norteamericanas. En México se llegaron a crear 4.000 periódicos en Internet falsos. 4.000 periódicos falsos que sistemáticamente publicaban noticias falsas que a su vez eran retuiteadas para insubir en los resultados electorales. Estamos hablando de ese tipo de cosas, no de un comportamiento ciudadano. En el caso de los periódicos, no sé si es el mismo, pero yo vi al que, le entrevistaron al que hacían. Lo entrevistaron. Y te lo explicaba como que estuvieras vendiendo frutas en el mercado. Tenía un pequeño salón con un montón de computadoras y jóvenes desarrollando esa operativa. A ver, esto se viene, viene creciendo, cada vez se instala con más fuerza. Hay casos muy relevantes como el de Cambridge Analytica. Y yo creo que también este debate del reproche penal hay que incorporarlo. El proyecto a su vez incorpora potestades a la URSEC para que la URSEC... En el Uruguay no tenemos un organismo competente de verificación, por ejemplo, del Estado. La URSEC cuando fue creada y se le dieron competencias en materia de contralor de las telecomunicaciones, este fenómeno no existía. Ahora existe. Yo creo que el Estado debería empezar a desarrollar capacidad y en este caso yo creo que la URSEC podría ser un organismo para empezar a abordar esto también. ¿Qué representación tiene? ¿Multipartidaria la URSEC? Sí, sí. Yo ahí tengo una discrepancia así casi que radical. La verificación, la historia nos demuestra que si la hace el Estado se complica, ¿no? Porque, bueno, pasa a ser la verdad oficial, ¿no? El famoso Ministerio de la Verdad de Orwell se hace realidad. Pero, ¿por qué no tomamos experiencias exitosas recientes? México, hablamos de México. Casi 100 medios, medios, las plataformas, los partidos políticos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha se juntaron en un proyecto colectivo para el periodo electoral y lograron casi que un éxito 100% de que la enorme mayoría de los ciudadanos ante cada noticia escandalosa iban a ese verificado 2018, se llamó, muy exitoso, porque, bueno, había un esquema organizacional que tenía toda la credibilidad y permitía que ante estas noticias escandalosas, bueno, esa verificación independiente le diera garantías a los ciudadanos mexicanos de si estábamos hablando de una noticia falsa o verdadera. Pero, lo más importante de esta experiencia es que a medida que Verificado 18 empezó a funcionar, cada vez hubieron menos noticias falsas escandalosas sobre los políticos. ¿Por qué? Porque se va autorregulando. Yo hago una noticia falsa y empiezo a hacer todas las parafernarias para eso si yo tengo resultado y tengo impacto. Cuando a mí me empiezan a neutralizar y la ciudadanía empieza a tomar conciencia y, como dicen ahora y me dicen a mí mis hijas, ellas tienen los instrumentos de dar más fácil cuenta que yo cuando estamos hablando de una noticia falsa y sobre todo de WhatsApp. Entonces, me parece que hay que apostar muy fuerte ahí ¿por qué? Porque la enorme mayoría del mundo digital está con gente sana, ¿no? No está con la patología y tenemos que cuidar en ese mundo que nos está dando tantas oportunidades ojo con, bueno, un ministerio de la verdad que también empiece a limitar otra cantidad de experiencias y de dimensiones que me parece ¿qué dice usted Otegui? ¿qué plantea el diputado? Yo estoy viendo acá el verificado 2018 en Twitter que inclusive se despidió porque se sintió que había cumplido con un objetivo sin perjuicio de decir hasta pronto o sea, dijo volveremos en este caso como en otros pero quiero decir usted si se puede bajar de que sea la URSEC y puede aceptar esa propuesta Yo creo que esta es una propuesta primero que necesita un amplio consenso político porque necesita mayorías especiales por lo tanto sin duda que es una propuesta a ser valorada y a discutida yo inclusive se la presenté a varios senadores de la oposición con los cuales yo tengo un relacionamiento cotidiano por mi actividad ¿Usted llegó a ver un whatsapp que circulaba con Haddad el candidato opositor en Brasil diciendo que fomentaba el incesto en un libro publicado por él? No Matrimonios entre padres e hijos y decía justamente esto es lo que esta gente promueve Yo creo que aparte ¿Qué le hubiera pasado si hubiera visto eso? ¿Hubiera sospechado? No, sin duda pero a ver yo lo que creo es que los acuerdos multipartidarios yo los comparto creo que es muy buena cosa que los partidos políticos demos señales en esta materia aparte el Uruguay tiene partidos políticos por suerte de una larga tradición democrática muchas veces estos problemas no vienen de esos partidos políticos o de integrantes de esos partidos políticos vienen de outsiders que vienen de afuera que se incorporan a la política Bueno pero en el caso de Bolsonaro si es ahí ahí no es un outsider no, no, no hablo de Bolsonaro es un diputado con años de historia hablo de que muchas veces estos casos se dan a partir de que se empiezan a incorporar a la política colectivos con ciertos mensajes que muchas veces son mensajes que lo que fomentan es la división el odio racial etcétera etcétera viví una vida sana masa madre macarrones jesuitas merenguitos pionono medialunas y magdalenas pensá en masa madre sanas delicias sal spacious o chau chau con